...victimizarme con la enfermedad, pero yo la pasé mal porque, bueno, nada, estaba sola, tenía un bebé 10 meses, la enfermedad aterra, da miedo a la palabra, ¿viste? Muy joven además, ¿qué edad tenía? 30 años. 30. Sí, 30. Así que ahí estuvimos distanciados, él estuvo solo allá, yo estuve sola acá, yo supongo que él ahí... Obviamente he confirmado nada, pero bueno, ¿qué le voy a recriminar en ese momento? ¿No le preguntaste? ¿Sí le pregunté? Sí, obvio, pero... A ver, si lo hizo te va a mentir. ¿Y te pasó esto de que otras famosas le escriban, le manden mensajes? No, me pasó algo peor, me pasó una íntima amiga mía en una fiesta... Íntima. Íntima, pero... O sea, no amiga relativa, así tipo... Íntima, en una fiesta, no sé si estaba borracha, drogada, en qué estado estaba, se le tiró a Mauro. Directamente. Pero yo estaba viendo a esta Cintia, ¿entendés? ¿Y qué le dijo? Me encanta tu sonrisa, me gustás, ¿qué hacemos? Y yo veo que Mauro se queda carita, ¿viste? Queda ahí, duro, ¿viste? ¿Habías trabajado con ella? Si yo había trabajado con ella, no. No. ¿Está vigente? Pero... no. ¿Se convirtió en botinera y se retiró? No sé. Sí. ¿Morocho o rubia? ¿Eh? ¿Morocho o rubia? Morrocha. Morrocha. ¿Y qué hiciste? ¿Fuiste como Pampita a hacer agarrarla de los pelos? No, 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 no. Me la agarré del brazo, me fui al baño. Yo en ese momento no sabía lo que le había dicho. Había visto la secuencia que le había tocado la pierna. Y dije, si bien no da, tal vez estoy flayando yo. Entonces, nada. Al día siguiente me entero, obviamente al principio me lo desmentió. Después tengo los chats donde sí me lo asume. Ella te lo desmiente y después te lo asume. Ella me lo desmiente y después me lo admite, claro, obvio. Lo tenés ahí guardado. Nada, le dije, te veo y te piso con el auto. No te acerques nunca más a mi casa. Pero iba todo el tiempo a tu casa. Dormía en mi casa tres, cuatro veces por semana, ¿eh? Íntima te estoy hablando. ¿Quién es? No, no importa, no importa. O sea, es peor a que se le tire una colega a que una amiga mía. ¿Fue Angelita? No, no, no. No tiene ni para arrancar como Angelita. Veo que la seguís queriendo mucho como amiga. No, es que la traición entre la misa. Más allá el chiste te debe haber jodido también, porque era una mina de tu confianza. O sea, hablarías de tu marido y ella te hablaría de su pareja. Si se quedaba a dormir, era muy amiga. Sí, sí, sí. Habíamos formado una amistad. Y bueno, ahí nunca más la vi y le deseo bastante lo peor. Acá me están escribiendo otras botineras que...